La rivalidad entre Televisa y TV Azteca es una de las más añejas en la televisión mexicana, desde los tiempos de mi visión comandados por José Ramón hasta nuestra actualidad. Pero hoy en día, la balanza está inclinada claramente hacia un lugar donde está Cristian Martinoli, quien desde que empezó con su sátira en el micrófono, se ganó el cariño del público y las redes sociales. Así que, ¿por qué no me acompañas a repasar los nueve momentos entre Cristian Martinoli Televisa? Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Número 9. El final del Cláusula 2017. Aquella final de hace seis años, los derechos de ambos equipos le pertenecían a Televisa. Sin embargo, en un hecho histórico para la época, la empresa de San Ángel decidió compartir el juego de ida en el universitario con sus rivales de Azteca, hecho que fue celebrado con un video al fiel estilo de Lamartina. Como todos los equipos que transmitía Azteca en aquel año ya estaban eliminados, literalmente los comentaristas estaban de vacaciones y aprovechando el momento, Martinoli grabó un video desde la alberca para promocionar el juego y de paso, dejarles un cariñito a los televisos. El video fue compartido por las redes sociales de Azteca y de los mismos comentaristas, sin embargo cometieron el pequeño error que serviría como pretexto perfecto para que Televisa se burlara de ellos. En la transmisión del partido, durante el gol de André Pierre Guignac, había una mención publicitaria que no permitió que se viera el gol en vivo. Televisa no perdió la oportunidad para regresarles el videíto con el rosa Samoginli y de paso burlarse de esa situación. Además que claro que publicar que la final de vuelta iría solamente por tu DN. Número 8. Tercer grado deportivo. Si hay un programa que en este 2023 ha dado mucho de qué hablar, ese ha sido Tercer Grado Deportivo, el cual ha sido una apuesta por parte de Televisa para dar una imagen de cambio y alternancia después del fracaso vivido en la última Copa del Mundo. NMAS presenta el primer programa donde la agenda política del deporte es analizada por las voces más críticas del periodismo deportivo. Si bien el concepto ha dividido opiniones, hay quienes han aplaudido el programa, también aquellos que le han tirado por quererle dar a tole con el dedo a la fanaticada que espera un cambio de verdad en el fútbol mexicano. Y aunque la idea del concepto no es del todo mala, se ha llamado la atención que el programa, pese a tener representación de prácticamente todos los medios deportivos en México, excepción de TV Azteca, pero eso sí, el show no ha pasado desapercibido en el ajusco y el propio Martin Olli se ha encargado de hablar sobre él. Que raro que eran ahora los críticos, solucionar cuando muchos años... Ahora, ¿tú le quitas al programa a mi sensei Faitelson? Incluso Sagi y Cristian ironizaron con la manera en la que los ven desde Televisa y el concepto con el que ellos quieren ser vistos. Los payasos acá somos nosotros. Así es. Los decimos. Los decimos. Estamos en el 7. ¿Se les dice? No. Muy bien. A los que nadie, nunca nadie ve. Exactamente. Pero saben todo lo que se platica. No, pero somos los que movemos más. Más así. A mucheos. Esta es la madre, los jugadores. Número 7. Los comerciales. Si bien este es un concepto indirecto, se ha habido momentos en los que Martin Olli ha salido en las transmisiones de Televisa, al menos desde la publicidad, y es que recientemente han habido dos campañas publicitarias donde Cristian se ha colado en las pantallas de Televisa. Durante la transmisión del partido entre América y Bravos en la apertura 2022, la imagen del narrador estelar de Azteca Deportes salió junto a la de Jorge Campos en un comercial de Ganavet. La publicidad del casino seguía apareciendo en otros partidos, pero la imagen de Cristian y Campos ya no salía. A lo que el mismo Martin Olli llegó a declarar. Qué bueno que aquí si aparecemos porque del otro lado ya lloraron. Nos tuvieron que quitar de la publicidad. No sabe cómo lloraron, doctor. Dijeron que los quiten, quítenlos o no vendemos nada. El departamento de ventas lloró. No sabe la lloradera que hubo allá. Curiosamente, en otras publicidades en las que Martin Olli apareció en las pantallas de TUDN, aunque no directamente en las transmisiones, fueron la campaña de jugos junto al perro Bermúdez. Nada más. Ah, no bueno. ¿De qué te vas a disfrazar, mi perrito? Vamos, tírale. Al rinconcito, papá. Además de la cerveza oficial de la Liga MX, la cual tiene la voz de Cristian. Las reglas en el fútbol existen. Hasta que alguien más las... Ambos comerciales emitidos en el medio tiempo de varios partidos transmitidos por TUDN. Número 6. Les bajaron audio en Rusia 2018. La guerra fría entre Televisa y TV Azteca parece que con la salida de Joserra había terminado, pero simplemente bajaron las aguas, aunque las malas mañas nunca terminaron. Y tal fue el caso que durante la transmisión de los juegos de Copa del Mundo de Rusia 2018, sospechosamente los audios de Azteca sufrieron daños, a lo que Martinoli no dudó en culpar a los de San Ángel. Durante el Mundial de Rusia, algunos usuarios reportaron mediante las redes sociales que las señales de TV Azteca habían sufrido afectaciones en sistemas de paga, como Easy, los cuales saben están ligados directamente a Televisa. Ante ello, el propio Martinoli en Twitter tiró más de una indirecta. Honestamente, nunca se comprobó que efectivamente Televisa tuviera algo que ver con esta situación, pero al menos desde TV Azteca no tuvieron ningún empacho para culparlos a ellos. ¿Te vienes a sorprender tú? No, yo no voy a sorprender. Yo viví esas y peores. Si tú encaminaste esa escuela... Ahí le cortaba el cable al aire. Número 5. Lo buscó Televisa en 2010. Hay un dicho que versa, si no puedes con el enemigo, únetele. Y a eso apeló Televisa en el año 2010, cuando al ver que tras el Mundial de Sudáfrica, los números de Red Team favorecieron claramente a TV Azteca y decidieron buscar a Christian con la intención de incorporarlo al equipo del entonces Televisa Deportes. ¿Es cierto que has tenido ofertas de Televisa, güey? Una vez, terminando el Mundial de Sudáfrica, ya se me fue el nombre del representante del Paco Memo. ¿Qué se llama? Berlanga. Jorge Berlanga. Me habló desde España. Ajá. Oye, te voy a mandar a... A Greg Taylor. Ajá. Porque tenemos una oferta para ti. Entonces ahí voy, y entonces lo cito en un hotel ahí en Polanco, pero en la terraza, hacia la calle, güey. Claro. Si nos van a ver, que nos vean bien, güey. Ah, güey, bueno, es que no estoy haciendo nada malo. Sí, güey, sí. Y de pronto me dijo, mira, yo llevé a Televisa a Zidane y a Figo y tal, tal, yo, ok. Bueno, pues me dijeron que si quieres aceptar una oferta para trabajar en Televisa. De acuerdo con Martinoli, fue el propio Greg Taylor quien gestó la negociación. Sin embargo, el comentarista estelar de TV Azteca, contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, no desechó inmediatamente la oferta. Simplemente fue muy diplomático al decir que se quedaría donde le pagaran más. Y yo le dije, mira, yo cualquier oferta que me llegue, lo primero que tengo que hacer es hablar con Azteca. Y si Azteca me iguala la oferta que cualquiera que me llegue, yo me quedo con Azteca. Martinoli remató su respuesta diciendo que nunca volvió a ver un acercamiento formal por parte de Televisa y que en realidad en su momento, la única empresa que sí se acercó con seriedad para contratarlo fue ESPN, pero para trabajar en Bristol, ganando menos de lo que percibía en Azteca. Después hubo una vez que me senté con un alto directivo de ESPN, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing y querían que me fuera a Bristol, por menos de lo que ganaba Azteca. Y le dije, y aparte quieres que me cambie de no, si lo veo complicado. Les agradecí muchísimo y dije que no. Número 4. Trabajó en Televisa en sus inicios. Y al propósito de esto, aunque si bien Martinoli nunca ha trabajado formalmente para Televisa, en sus inicios vaya que tuvo que ver con periodistas de la empresa de San Ángel. Trabajé con el perro Bermúdez y con el doctor Morales en el programa que tenían ellos por radio. Realmente en ese punto es entrar al terreno de la especulación, pero honestamente su relación laboral era para el programa de radio del perro Bermúdez y el doctor Morales. Pero suena lógico pensar que si Cristian lograba consolidar su carrera con ellos, así como lo hizo en Azteca, su siguiente paso natural sería Televisa. Pero a una diferencia con Alfonso Morales, terminó definitivamente con la relación. Desde entonces Martinoli ya mostraba su carácter y no tuvo ningún empacho en demostrarle al doctor Morales que el que corrigió la nota fue el productor. Hecho que no le pareció al narrador estelar de lucha libre que en Televisa. Entonces yo traje la hoja rayada del productor y mi hoja original y le dije pues usted me dirá, ¿no? Pues el culpable es aquel. Bueno, lo que me dijo el doctor. Eres un insolente, nunca vas a llegar a nada. Me empezó a insultar, me aventó las hojas en la cara, enfrente de todos, agarré mis hojas y me fui. Y fue mi única experiencia trabajando con aquellos. Otro de los momentos en los inicios de su carrera donde tuvo que ver con Televisa, era cuando estaba haciendo sus pininos en TV Morelense. A Cristian le tocaba hacer la transmisión de los juegos del Zacatepec y después la misma televisora le pedía que personalmente llevara los cassettes con los goles a Televisa, para que según ellos lo pasaran en sus programas deportivos. Aunque eso sí, a Martinoli ni siquiera lo dejaban pasar, pese a que todavía no era su principal dolor de cabeza. Ahí me recogían para ir a Zacatepec. Acabando, las tres veces que fui, traía yo el cassette con los goles de TV Morelense y los tuve que ir a dejar al Metro Valderas. Ya sabes a dónde, güey. ¡No mames! Ahí a Chapultepec. ¿Se me llevó? A Chapultepec 18, güey. No me dejaban ni entrar ni a la pinche puerta, güey. Yo decía, oigan, me mandan de TV Morelense con este cassette. Son los goles para, no sé si era la acción o la jugada, no sé qué madre. Yo ya llegaba, pues era a las 3 de la tarde, 5, 7. Llegaba yo como a las 8 de la noche, 9. Ya era para, me imagino, la jugada, no sé cómo se llamaba su programa. Ah, la pura entrada dejabas, güey, ¿o qué? No me dejaban ni pasar, güey. Pues ahí se los mandan de la TV Morelense, por si los van a ocupar. Claro. Nunca los metían, obviamente, pero pues... Número 3. Campaña Rusia 2018. Sin duda, el momento más oscuro entre Martinol y Televisa fue cuando la televisora más importante de toda Hispanoamérica utilizó sus plataformas para hacer una campaña en contra de Christian, al propósito del Mundial de Rusia 2018. ¿En serio van a narrar el perro? ¿El perro qué? Sí, y no solo a él, no, tenemos un equipazo, tenemos mucho... Una cosa es que un periodista se meta con un medio de comunicación, pero que un medio de comunicación se meta con un periodista es completamente inusual. Sin embargo, Televisa no pudo contener más el odio que sienten por Christian, reflejado en su popularidad, su estilo y sobre todo en el rating. No hace falta describir mucho lo que todos podemos ver, un actor parecido a Christian copiando su peculiaridad timbre de voz, escuchando la clase que estaba dando curiosamente, el que sigue siendo hasta hoy director del área de deportes en Televisa, Francisco Javier González. Vamos todos menos Martín, él no va en nuestro salón, él va en el salón del Luisito y Jorge. Número 2. Toño de Valdés. ¿Cómo habrán estado las cosas en aquella época en la que Televisa le declaró abiertamente la guerra a Martinoli y compañía, que hasta el mismo Toño de Valdés, una de las personas más queridas de la televisión deportiva mexicana, le tiró abiertamente a Christian en un programa digital de 2DN. ¿Y qué? Medio llegando a la payasada, ¿no? Medio llegando a la payasada, un poco, un poco. O sea, ¿a ti sí te parece un payasín? Pues yo pienso que sí, de repente, ¿no? Ninguno de sus compañeros le hicieron segunda. Tanto el perro Bermúdez como Luis Omar Tapia y Adriana Monsalve se dedicaron a elogiar el trabajo de Christian, mientras que Toño hacía comentarios buscando que alguien le siguiera la corriente para hablar mal de su trabajo. Creo que Christian ha generado un estilo, me parece que es un muy buen narrador. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, pero de repente se pasa, ¿no? Yo no soy para juzgar a un compañero. Por supuesto que Martinoli no se quedó callado y durante la transmisión de un partido, le dejó un recadito muy al estilo a Toño de Valdés. ¿Le sabe que luego nos dicen payasos? ¿Cómo? ¡Qué calles, doctor! Hasta los que no matan una mosca, nos dicen payasos. Incluso, hasta Luis García en un en vivo le volvió a responder a Toño, desnotando que francamente, sus comentarios sorprendieron en el ajusco. A Toño de Valdés, de su actitud de ramplona, pueril, barata. Es mucho más Toño de Valdés que lo que exhibió en el Facebook Live pasado. Al final, el mismo Toño reafirmó que era su sentir y que nadie le pidió que hablara mal de ellos. Se enojaron, se molestaron. Creo que dijeron que ahora los patos le tiran a las escopetas. Me dijo, pato, pues no. Número 1. La despedida del perro. Aunque en su mayoría, los momentos entre Martinoli y Televisa han sido ríspidos, rudos, con ataques e insinuaciones, la realidad es que hay algo que los separa del resto. Y esto es la relación que se han llevado desde hace muchos años, Kristen Martinoli y el perro Bermúdez. Dicho por el propio Martinoli, cuando Azteca apostó por dejar a un lado las transmisiones serias y duras al estilo de José Ra, para apostar por la sátira y la comedia de Cristian, fue precisamente para competir con el perro. Sin decir que son grandes amigos y cercanos, la camaradería que ha surgido entre ambos narradores se palpa como una relación sana de reconocimiento mutuo por su trabajo y cada vez es más frecuente verlos convivir cuando coinciden en los grandes escenarios. Y en la que fue la despedida de Enrique Bermúdez en las Copas del Mundo, durante la emisión de la jugada, se presentó una pieza para agradecer al perro por su entrega en la cual incluso incluyeron el momento en el que Cristian se acercó a felicitarlo e incluyeron la imagen del narrador estelar de Azteca, pero sin sátira, sin picadía y dejando la rivalidad de lado, haciendo una tregua para reconocer al gran perro Bermúdez. Y con eso cerramos, vocerianos. Díganme lo que opinan, ¿cuál crees que ha sido el momento más duro entre la rivalidad de Televisa y Cristian Martinoli? Déjamelo saber aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir. ¡Gracias! ¡Gracias!